Muy contentos de que nos hayan hecho la invitación para contribuir con nuestro granito de arena y apoyar a los que menos tienen. Estamos aquí en la mejor disposición, dando una demostración de lo que es el deporte sobre silla de ruedas. Vienen seis muchachos que nos están acompañando. Los demás, por trabajo y algunas otras situaciones, no pudieron estar aquí. Pero ellos con mucho gusto ya trajeron su aportación y aquí están para apoyar a la causa.